La tele inventa, nadie lo cuenta por cine La prueba se quema, eso sin problema Ahora todos chema y son fidel La cuatro en escena, aunque eso le duela Hicimos la buena, estoy libre Entramos en pistola o a la disco Nadie sabe ni cómo fue Pidola Nunca pido botella con todo